Nosotros, tanto el Tribunal Superior de Cuentas como nosotros en la Secretaría de Gobernación, estamos exigiendo todo el cumplimiento de los requerimientos para poder ir agotando algunas instancias y tratar de sanear un poco esa obligación que tiene capturado prácticamente los tributos de la Municipalidad de la Ceiba. Y es por eso que en este momento ya ellos están presentando algunas cuestiones de rendición de cuentas y por otro lado, un ante, están comenzando a trabajar con sus PDM, que también habían sido olvidados. A través de esto nosotros podemos ir emitiendo algunas resoluciones a favor para que pronto puedan tener recursos los ceibeños. ¿En cuánto tiempo se podría dar? Yo diría que en dos o tres meses podrían tener recursos para poder ejecutar en la alcaldía de la Ceiba. Ojalá fuera el desembolso de un solo, ¿verdad? Pero sí, el ministro siempre ha puesto su equipo a colaborar con la Municipalidad de la Ceiba. El problema de las transferencias, que muchos de ustedes ya conocen, la Ciudad de la Ceiba no recibe transferencias desde el año 2017. Esto es producto de la mala administración y la falta de rendición de cuentas y la pérdida de documentos que se dieron en el gobierno de Carlos Aguilar y afectó el gobierno del doctor Gerrit y también el gobierno de nosotros. Sin embargo, nosotros desde el año 2022 hemos estado trabajando con el equipo legal y técnico para poder desenredar eso. Ya logramos que nos acepten rendiciones de cuentas del año 2022 y 2023 en el Tribunal Supre de Cuentas. Sin embargo, tenemos una limitante todavía legislativa porque la ley obliga realmente o tiene un candado de que para que se puedan entregar los siguientes desembolsos en materia de lo que son las transferencias, tiene que estar presentado todo lo previo. Entonces, ahí ocupamos colaboración de parte del gobierno y en consecuencia nos va a tocar solicitar apoyo también al Congreso Nacional para que nos ayuden a desenredar eso. La municipalidad de la Ceiba no es la única municipalidad que tiene esos problemas, creo que hay dos o tres más, y al final es de sumarlas y crear una solución para ellos porque al final esos fondos que se están perdiendo afectan a un pueblo que los necesita. La municipalidad de la Ceiba no es la única que se está perdiendo